Hola que tal sony copardo y hoy volvemos con un nuevo video Bien, hoy volvemos con otro pequeño tileset Recuerda que estos tileset los puedes descargar Abajo en la descripción está el link de la página de HIO Para que los puedas descargar, los puedas mirar, etc, etc Hasta la fecha he creado 4 tilesets gratuitos Y quería probar con un tileset de pago Pues a ver que tal, a ver si se vende, no se vende A ver como funciona la plataforma La página de HIO, a ver que tal Entonces como referencia cogí, creo que es el último tileset que hice Que es como de unas ruinas antiguas Me gustó como está quedando, me gustó o como quedó Me pareció interesante explorar más esa temática Entonces me fui por ese rumbo La paleta de color que estoy usando es la misma Simplemente que estoy agarrando colores un poquito más claros Para añadir un poquito más de variedad Obviamente variando un poco más las formas No la idea no era hacer algo exactamente igual Sino algo similar Bien, en especial a este tileset le cree dos juegos de tiles Uno estándar y otro, es decir una variante Con el mismo suelo pero decorado con un poco de follaje Con un poquito de pasto Que me pareció bastante interesante Creo que el color verdoso, el color verde Abra un poco más la paleta de color del tileset O de la composición como tal Entonces creo que está quedando bastante bonito El fondo, el fondo intenté simplemente cambiar un poco las formas Pero intenté respetar los colores del tileset pasado Porque veo que me funcionan bastante bien Respecto a las decoraciones o los elementos decorativos Es decir las estructuras, los pilares Lo que queda en el background De igual forma los hice de un color un poquito más claro Y obviamente varé más formas Intenté aventurarme a crear nuevos elementos Pilares, pilares que se repiten Ventanas, etcétera, etcétera Creo que están quedando bastante bien Las lianas y el follaje verde, es decir el pastico Creo que le combinan bastante bien Y de nuevo lo que digo Añade un poquito más de color a la composición Hasta ahí es similar a los tilesets que he hecho hasta ahora Bien, para intentar expandirlo Esta vez sí lo que hice fue Enfocar el tileset a un tipo de juego en específico Un plataformero básico Tipo Sunblaze o Super Meat Boy Entonces intenté añadirle más elementos que fueran acorde Es decir, añadí elementos que puedan ser un desafío para el personaje Cosías con las que se pueden jugar Por ejemplo, pinchos en el suelo Aunque eso yo los había hecho en otro tileset Pero creo que es algo que debería ir He hecho sierras, plataformas móviles Creo que hice también algo que lanza fuego Unas especies de ventiladores Que creo que podrían funcionar en un juego de plataformas básico Como referencia también para eso Estoy utilizando obviamente El juego de Sunblaze Y varios paqueticos En especial uno de H.I.O Que se llama Porque no me acuerdo Se llama Pixel Adventure En la misma página de H.I.O Es un paquete gratis Entonces digamos que me guíe más o menos De qué elementos podría crear Lo menciono porque Igual siempre hay que trabajar con referencias Realmente facilita mucho el trabajo Y te guía en el proceso También allí como elementos recolectables Lo básico que creo que debería tener Corazones Moneditas tiene También es un diamante Intenté crear lo básico Como lo esencial No me quise ir mucho más allá No sé que cree más elementos De los que realmente pueda manejar ¿Por qué? Porque creo que la diferencia Entre los tilesets que he creado antes Y este de ahora Deberían ser las animaciones Ir un pasito más allá Y la idea es crearle animaciones A todos estos elementos A los elementos interactuales Animar la monedita El corazoncito Todas las trampas Que cuenten con sus animaciones Para hacer un juego más completo De momento este tileset Pues todavía no lo he subido Todavía me falta completar La parte de las animaciones Claro lo que yo no conté Es que las animaciones Si toman bastante tiempo Entonces pues En esas ando Por eso que me ha tomado Tanto tiempo La idea era Más o menos esta semana Ya con el tileset Ya subido Montado Mostrar datos Pero me está tomando Más tiempo de lo que pensé Entonces aquí estoy presentando Sobre todo es un adelanto Pero bueno Al final lo que hice Fue un pequeño mockup O una previsualización En tile Esto es algo que ya había explicado En la serie De cómo crear Pixelar con tilesets O crear tilesets con pixelar No me acuerdo Igual la serie queda abajo Por si la quieres ver O aquí arriba En las tarjetillas Por si cualquier cosa La idea del mockup O de hacer esta pequeña Previsualización Es ver que todo Bueno también ya lo comenté Es ver que todo funciona bien Que los colores Las formas Los tiles Sean leibles Entonces digamos Aquí fue Donde tuve que hacer Un pequeño par de cambios No fueron muchos afortunadamente Con respecto a ciertos elementos Por ejemplo El corazón Resultó que el reborde Del corazón Era muy oscuro Me tocó aclararlo Para que pudiera destacar más Los elementos decorativos De fondo Me tocó hacerlos Un poco más oscuro Porque no se diferenciaban Del tileset del suelo Es decir No parecían tanto Elementos decorativos Del background Sino elementos Con los que se pueden interactuar Y pues ese no era el fin Entonces A eso me refiero Con la legibilidad O que sean Leibles Que se pueden identificar Que si me hago entender Entonces la idea De este mockup En la estapla de visualización Es realmente utilizar Todos y cada uno De los elementos A ver que tal funciona Por lo menos gráficamente Ya pues dentro de juego Si ya viene la programación Y esa vaina Pero más o menos Así es como debería Estarse viendo Creo que funciona Bastante bien Los elementos Se diferencian bastante bien Creo que Si se puede distinguir Los sitios en los que Camina el personaje Los recolectables Las cosas con las que Se pueden interactuar Las trampas De momento creo que Si está quedando bien Está quedando bonito Pero todavía me falta Hacer las animaciones Estoy mirando la posibilidad También de crear Aunque sea un pequeño personaje Con animaciones básicas Que funcione con este tileset Creo que sería Algo bueno Pero bueno De momento así es como Está quedando Ya el próximo video Pues nada La idea es subir todo Mirar datos A ver que tal le fue Porque si me genera curiosidad De pronto algunos de ustedes También Y creo que Eso sería todo por hoy Tal vez un video cortico Ultimamente estoy haciendo Muchos videos cortos Perdón Pero bueno Nada Espero que les haya gustado Que les haya sido útil Y nos vemos en el próximo video Chau